Estudiando con Djamil Blaze, el duro de la posa Soy Dirty Music, Canal Sink Y la verdadera quality Esencial Millennium con DJ Nef Desde que te vi yo supe que esto no sería normal Porque te metiste en mi cabeza Sin ninguna delicadeza Y no lo pude evitar Por más que trate y trate no lo supe disimular Y de repente tú me besas Y se me huela la cabeza Y así yo te hice mía Mía, mía, mía Cumplí tus fantasías Como me lo pedías Y así yo te hice mía Mía, mía, mía A plena luz del día Como tú lo querías Y, 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 hasta la sombra te besé Y, 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 yo quiero hacértelo otra vez Y, 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 hasta la sombra te besé Y, 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 yo quiero hacértelo otra vez Yo quiero hacértelo despacio y acariciar tu pelo lacio Me encanta tus muertitos de gimnasio Esta noche repetimos pa' llevarte hacia el espacio Hasta llegar el cansancio Contigo todo es diferente, la pasamos bien En esa posición, mami, que rica tú te ves La química en la cama que tenemos es el cielo Cuando tú quieras Baby, tú y yo volviendo y lo hacemos Y pasa cada vez que nos vemos Siente como la primera vez Te dijiste que yo era el primero Y así yo te hice mía Mía, mía, mía Cumplí tus fantasías Como me lo pedías Y así yo te hice mía Mía, mía, mía A plena luz del día Como tú lo querías Baby, por las noches piensas en mí Como al igual yo pienso en ti Luz apagada como te gusta Cuando me sientes dentro de ti Baby, porque soy tu favorito en la intimidad A veces pide lento, otras con maldad Sé que ambos tenemos la necesidad Yo quiero hacerlo una vez más Desde que te vi yo supe que esto no sería normal Porque te metiste en mi cabeza Sin ninguna delicadeza Y no lo pude evitar Por más que trate y trate no lo supe disimular Y de repente tú me besas Y se me huela la cabeza Y así yo te hice mía Mía, mía, mía Cumplí tus fantasías Como me lo pedías Y así yo te hice mía Mía, mía, mía A plena luz del día Como tú lo querías Ye, ye, hasta la sombra te besé Ye, ye, yo quiero hacértelo otra vez Ye, ye, hasta la sombra te besé Ye, ye, yo quiero hacértelo otra vez Cris y Ángel Los chos son legendarios Hay, el verdadero quien